...de amigo al pie, y con su sonrisa de abril, va llenando en las calles, abarriendo el tiempo en su vivir. Y ahí está el querido señor, con esa frase en la frente y en el perfil, va regando coraje con una respuesta de principio a fin. Con su imagen de amigo al pie, y con su sonrisa de abril, va llenando en las calles, abarriendo el tiempo en su vivir. Y ahí está el querido señor, con esa frase en la frente y en el perfil, va regando coraje con una respuesta de principio a fin. Para ti, y para todos nosotros, que hacemos un poco mejor, un poco de amor, para todos aquellos que creen que la vida es vivir. Si no lo, que eres de señor, con la tierra, con la tierra de la vida, que se roban las calles, abarriendo el tiempo en su vivir. Y ahí está el querido señor, con esa frase en la frente y en el perfil, va a regar. Para ti, y para todos nosotros, que hacemos un poco mejor, un poco de amor, para todos aquellos que creen que la vida es vivir. Y ahí está el querido señor, con esa frase en la frente y en el perfil, va a regar. Y ahí está el querido señor, con esa frase en la frente y en el perfil, va a regar. Y ahí está el querido señor. Y ahí está el querido señor, con esa frase en la frente y en el perfil, va a regar. Y ahí está el querido señor, con esa frase en la frente y en el perfil, va a regar. y se trae la venta, y se toma la llave, para hacer el puerto en el día de hoy. Y se hace que se quede en el corazón, y se creó para el mundo, y más que se su calor, porque se me gusta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!